Bueno, y también en esta parte de Villahermosa, anoche presentamos estas imágenes, elementos del grupo, del equipo de reacción y atención ciudadana de la Fiscalía de Justicia de Tabasco, hicieron recorridos en Cayuca, en la colonia Gaviota Sur, en Villahermosa, una zona, pues como hemos visto, muy, muy afectada por las inundaciones. En uno de los recorridos, y este es el punto, pobladores que acababan de rescatar, habían sido rescatados por ellos, pidieron a los elementos de la Fiscalía que entraran a una tienda Oxxo que parecía abandonada, estaba inundada y parecía abandonada. Querían entrar, tomar víveres, tomar botellas de agua, llevárselos, los elementos de la Fiscalía aceptaron, tomaron agua, víveres, galletas y los repartieron entre la gente afectada. Así lo presentamos anoche, una crónica más amplia. Bueno, sin duda, una acción humanitaria, pero tomaron cosas que no eran de ellos. Por eso anoche hicimos esta consulta en nuestras redes sociales, preguntamos, ¿lo que acabamos de ver es robo o es apoyo a los damnificados? Hace unos minutos acaba de terminar la encuesta, participaron cerca de 75 mil personas. Anoche, la opinión de que era apoyo a damnificados iba ganando por un poco, pero al cerrar casi 75 mil votos, el resultado es demoledor. 59% de las personas que participaron en nuestra consulta consideran que fue robo, 59% contra 41, que piensan que fue apoyo a damnificados. Esta noche, además, la Fiscalía de Justicia de Tabasco informó que inició un proceso administrativo, así lo llaman, contra los agentes ministeriales que veíamos. Reiteró que la visitaduría general determinará si la manera como procedieron los agentes fue correcta y acorde a los reglamentos. La Fiscalía dijo que abrió, por lo pronto, una carpeta de investigación por el delito de robo. Un fiscal del Ministerio Público inició una investigación para analizar la probable responsabilidad penal de estas personas que veíamos en la lancha, sean o no personal de la Fiscalía. Suponemos, suponemos que esta investigación no incluye a nuestro camarógrafo a Julio Cajero. Qué dura imagen, gracias por su participación. 75 mil personas, 75 mil opiniones sobre esto. Durísimo. No se puede decir que estas personas tomaron los productos para su beneficio. Claramente en las imágenes se vio que lo hacían para ayudar a la gente tan afectada. Pero tomaron cosas que no eran de ellos y ya se les abrió una investigación por el probable delito de robos. Hoy, por cierto, de robo. Hoy volvimos a este Oxxo, ahí en Gaviota Sur, y así lo encontramos. Seguía abierto, abandonado, nadie lo protege. Y afuera encontramos al señor, también arriba de un cayuco. Y estaba, pongan el verbo ustedes que quieran, estaba tomando o estaba robando productos.